Levántate, levántate, quiero escandestres Porque ha venido tu luz y la miura de hecho va Han nacido sobre ti, sobre ti, sobre ti Levántate, levántate y recandestres Porque ha venido tu luz y la miura de hecho va Han nacido sobre ti, sobre ti, sobre ti Levántate, levántate y recandestres Porque ha venido tu luz y la miura de hecho va Han nacido sobre ti, sobre ti Porque tinieblas cubrirán la tierra Y oscuridad a las naciones Y sobre ti, sobre ti, sobre ti Se verá, se verá, se verá Se verá, se verá Levantate, levántate y recandestres Porque ha venido tu luz y la miura de hecho va Han nacido sobre ti, sobre ti Porque tinieblas cubrirán la tierra Y oscuridad a las naciones Y sobre ti, sobre ti Más sobre ti, apanecerá Jehová Y la gloria sobre ti Se verá, se verá Se verá, se verá Se verá, se verá Obroso Y la gloria Metre Se verá, se verá Quítame Quítame La gloria En menos Quítame